Buenas tardes y bienvenido al Museo Cruz Herrera. Hoy tenemos el placer de presentar una exposición en estos tiempos que están corriendo un tanto peleagudos, pero la cultura, como ya digo muchas veces, tiene que seguir avanzando. Y en esta ocasión es una exposición fotográfica de Vanessa Marín. Vamos, una fotografía que sabéis que es un tema que tanto me gusta. Y hemos cambiado un poquito la pintura por la fotografía. La verdad que son unas fotografías bellísimas y yo creo que ahora mejor que yo lo explicará la autora. Bueno, pues como ha dicho Encarni, estamos inaugurando la exposición de Vanessa Marín. Para mí hoy es doble satisfacción porque no solamente veo que la cultura sigue avanzando, que además yo creo que en estos tiempos tan difíciles que corren, es bueno que la cultura nos distraiga un poco, nos evada un poco de los problemas que tenemos. Y entonces por ese lado estoy muy contenta porque volvemos a mostrar otra exposición. Pero aparte, personalmente, conozco a la autora desde hace muchos años, sé que siente con pasión la fotografía que la lleva dentro, que ha realizado un montón de cursos para formarse profesionalmente. Y aquí tenemos la muestra de que es una persona brillante. Entonces, personalmente, estoy muy satisfecha de poder exponer aquí a mi querida amiga Vanessa Marín, que además es una gran profesión. Pues mira, siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el tema de los años 50, el pin-up, el burlex y todo lo que conlleva el vintage. Y entonces, pues yo empecé en la escuela de arte siempre cogiendo a mis compañeras, buscando siempre a chicos en las redes sociales. Y todas las modelos que veis aquí, ninguna son personas profesionales. Aunque luego siempre repiten un poco conmigo porque les empieza a gustar. Quería también, pues nada, deciros a ustedes que espero que disfruten mucho con mi exposición y que paséis por aquí para verla. Y quiero también, pues, dar un poquito más de motivación y hacer como una especie de concurso, en el sentido de que vengáis, elijáis la foto que más os guste, os hagáis un selfie con ella. Y a final de la exposición, que es el día 30 de noviembre, pues haré un concurso e intentaré que algunos de los que vengan les toque el premio de hacerse una sesión fotográfica conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!